Hola, soy el maestro Fide Hop Sepúlveda de la Academia de Hedrez Hopchess. Vamos a ver un pequeñito video con respecto a cómo se tiene que guardar una partida en formato PGN. El formato PGN es un formato estándar, ¿cierto?, que utiliza muchos programas para poder visualizar una partida de Hedrez. El formato que utiliza HFASE ha ido cambiando a través del tiempo, no estamos refiriendo a la extensión, ¿cierto? Actualmente, antiguamente era CBH, hoy día es CBB. O sea, lo que me interesa en pocas palabras es cómo yo voy a poder tomar una partida que yo previamente, ¿cierto?, ingresé a la base de datos. No olviden lo siguiente, una partida finaliza con el análisis de la misma. Yo juego una partida en un torneo, llego a la casa, obviamente en el torneo tengo que anotar la partida, anoto la partida en el torneo, llego a la casa, transcribo la partida al HFASE y cuando ya la partida esté guardada en el HFASE, la base respectiva que ustedes van a tener, yo voy a hacer este procedimiento en el caso que yo la quiera compartir con alguien. Existe una forma, un ejemplo, la forma más fácil es colocarle archivo, publicar partida, publicar partida. Y al momento cuando uno le coloca con un clic, inmediatamente lo que hace la página, el servidor, ¿cierto? El HFASE te envía la partida a un servidor y en ese servidor se puede visualizar. También la visualización incluye un botoncito guardar, que es súper cómodo porque uno le presiona guardar e inmediatamente se guarda el PGN. La problemática es que este funciona a veces nomás. Y muchas veces, me imagino que tiene que ver con respecto a las copias piratas que uno pueda tener, me imagino yo, del HFASE. Me imagino yo que puede hacer eso. Es súper cómodo, o sea, tengo una partida, le coloco entonces esto, publicar la partida a nivel de internet, le coloco OK, inmediatamente la partida se dirige inmediatamente, ¿cierto? Inmediatamente a un servidor, me da una URL, una dirección de una página web, y yo en la página web puedo tranquilamente visualizar eso. El problemita es que si no me deja descargar la partida, estoy en la misma situación. Puedo ver la partida, se la puedo compartir a alguien para que la vea y todo lo demás, pero la gracia es que la partida se puede descargar. Entonces, ¿qué es la parte importante en todo esto? Es que la partida se descargue. Ahora, yo les recomiendo esto que es mucho más simple, que es inmediatamente archivo guardar como. Y aquí, que tengo varias bases, ¿cierto? Le coloco otra. Yo en otra, un ejemplo, yo voy a ir acá y voy a generar una carpeta que se llame, un ejemplo, esta es una partida de Calantas Petrociano. Voy a poner un ejemplo aquí. Dentro de una carpeta Chess voy a poner una partida de ejemplo, voy a poner una partida Calantas Petrociano. En esa carpeta, la voy a dejar ahí, voy a entrar a la carpeta y aquí donde dice las bases, fíjense que están las distintas bases que yo puedo ocupar. Puedo ocupar una PGN, puedo ocupar las bases que vienen por defecto, que son los CBH, los CBB y todo lo demás. O simplemente un PGN. Con un PGN ustedes la pueden leer prácticamente desde el ICHES de cualquier otra plataforma. Si lo descargan como formato CBB, el formato CBB es un formato cierto de, en este caso, de Chess Base. Van a solamente poder visualizarlo en Chess Base. Entonces, lo más recomendable es que sea por último un PGN, por si acaso lo quisieran el día de mañana abrir el ICHES. Pongo PGN y aquí la palabra, le coloco el nombre de la partida, Calantas Petrociano. Petrociano y listo. Ya, esto se jugó en Armenia, 1946. Armenia, 1946, Calantas Petrociano y ponemos guardar. Listo. Y al momento de guardar se va. ¿Dónde quedó la información que yo guardé? Obviamente en la carpeta donde yo guardé esa información. Ahora, ¿cómo la comparto? Fácil, porque es un archivo. Es un archivo. Un archivo PGN, es como un archivo texto, no pesa nada. O sea, les recomiendo que compriman el archivo y posteriormente lo envíen por correo, por WhatsApp o como lo quieran enviar. Conviene a veces enviarlo cierto comprimido porque hay muchos programas como Antivirus que nos dejan enviar cierto archivo ejecutable. Entonces, por seguridad, me voy a la carpetita donde lo guardé. Botón derecho, comprimir el archivo. El archivo está comprimido, ¿cierto? Y inmediatamente, una vez que está comprimido, yo ahora lo puedo adjuntar en un correo electrónico, por WhatsApp, por donde sea. Esta es la forma más simple para poder guardar un PGN. ¿No es la única? No es la única. Hay varias más. Se pueden archivar. También hay accesos también que se pueden mandar directamente por correo. Si uno tiene configurado una cuenta de correo. Hay varias formas. Y la más fácil, como les comentaba, es simplemente mandar la página web. Pero el problemita es que si la página web no me deja descargar el PGN, tengo nuevamente la misma problemática. Así que, por seguridad, esta sería la forma. Les repito una vez más. Archivo. Guardar como. En guardar como, selecciono la carpeta. Fíjense que aquí la carpeta ya está creada. Dentro de Calantas Petrocián ya está la partida PGN. ¿Y eso qué significa? Que esta partidita yo la comprimo y la puedo compartir con todo el mundo. Y eso es lo positivo que tiene todo esto. Que cualquier otra persona podría ver el trabajo de ustedes a través de ChefBase. Así que, con este breve, pequeño videíto, trato lo posible para que ustedes aprendan cómo se tiene que guardar un archivo para poder posteriormente compartirlo con otra persona. Para juntarlo, ¿cierto? En un correo o donde lo quieran compartir. Me despido y espero que este pequeño videíto les sirva en este pequeño proceso que es aprender ChefBase. El manejo y el uso del ChefBase es totalmente obligatorio. No es opcional. No podemos pensar por un minuto que queremos mejorar ejercísticamente sin una herramienta tan importante como el ChefBase. Así que me despido y espero que estén todos muy bien. Saludos. 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 Gracias por ver el video.